Hola, soy Ramón Pastor, me dedico a las pinturas, esculturas, iluminación y montajes en general. Esta obra es un trillo. Este trillo pertenecía a mi familia y yo alguna vez de pequeño me he baseado en él. Entonces desde siempre había visto que era como un carro de combate, tenía esas líneas modernas y hace poco lo vi, convertí el trillo en un carro de combate expresando como el viejo mundo, el mundo antiguo, el mundo rural, coge y se reinventa, por así decir, metafóricamente se arma e intenta luchar por su supervivencia. Y aquí se puede ver claramente la parte nueva y la parte vieja para que se vea el contraste. O sea, en lo que es el trillo, el trillo de rodillo no se ha intervenido nada, simplemente se ha añadido la parte nueva, la parte que es la arma con la que va a luchar para sobrevivir. Estos eventos son muy enriquecedores y deberían de promocionarse y hacerse más a todos los niveles y este especialmente es el segundo año que vengo y el año pasado ya me gustó mucho y este año lo veo todavía mejor organizado y hago un llamamiento para que se organizen más cosas con artistas internacionales de todo el mundo.